¡Suscríbete! ¿Qué pasó con Jorge Ramos después de la mañanera? ¿Por qué no lo están difundiendo? Y bueno, unos señalamientos y una nota que censuraron ya hace tiempo cuando Vicente Fox quería llegar a la presidencia y que no se dio esa información. Aquí tenemos la nota, te la voy a mostrar, no te lo puedes perder. ¡Suscríbete!